¿Qué es el financiamiento de los socios? Y necesitas un socio, pero al principio tu idea es muy riesgosa porque nadie ha comprobado nada que va a tener. Un inversionista que te va a prestar plata, el riesgo es muy alto. Entonces dice, yo voy a agarrar un 70% de tu precio. Y eso pasa hasta 80%. Yo he escuchado a gente que le han comprado la idea porque el inversionista es inteligente, por lo general lleva años de circo. Entonces detectan cuando hay una buena oportunidad, cuando hay un buen equipo y gente desesperada, un poco sin rumbo y les dicen, oye mira que doy unos millones y me quedo con el 80%. El 50%, no seamos tan rato. Pero resulta que uno está regalando el 50% de la empresa porque empezó a pedir plata muy tempranamente. Quizás cuando no necesitaba los 50 millones, pero uno se deja atentar por los ceros. Y resulta que uno se quedó sin negocios. O sea, no sin negocios porque a uno igual le va a tocar hacer todo el trabajo, pero es del inversionista. Regalaste la empresa. Y ahí está el tema de saber cuándo invertir y saber escoger al inversionista adecuado. Porque obviamente los problemas pueden venir después. Consejero, lo que se llama el advisory board, es súper importante. Con la idea, el momento que uno va a buscar financiamiento, quizás si tienen un proyecto de dos, de tres personas, o quizás uno, como empecé yo, que uno está al comienzo, es por decir que quieren empezar un proyecto mañana. Dicen, mira, somos la mayoría estudiantes de primer año. O sea, no tienen trayectoria de haber montado otro negocio. Quizás algunos sí, sería genial. Pero la gente quiere saber quién te está aconsejando, quién está detrás tuyo, de quién te puedes valer, a quién puedes llamar y pedir un consejo que no sea el inversionista. Para un inversionista, eso tiene mucho valor. El poder decir, mira, somos un equipo quizás de una o dos personas, pero tenemos un equipo detrás de gente que sí tiene experiencia. Ojalá las industrias en las cuales nosotros estamos comenzando, que lo han hecho antes, que por lo menos, aunque no estén trabajando en el día a día, es gente que ha puesto su nombre para decir, te está apoyando, está ahí contigo. Uno puede contar con él. Y lo otro, obviamente, lo que decíamos, es el poder de la marca. Porque al fin y al cabo, bueno, para mí, uno es la mejor marca que tiene. Y por eso partí con la actividad inicial de mostrarles que la imagen lo es todo. O sea, si yo hubiera llegado aquí en zapatillas y así, yo te digo, a mí me ha abierto puertas. El creerse el cuento, llegar. Yo te digo, en Londres, sobre todo, o en Europa, porque antes estuve en España, uno no tiene universidad que lo respalde. Uno no tiene familia que te respalde. En el sentido de, es que aquí todo tiene un precedente. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién es tu papá? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Dónde vives? Todo es un precedente. O sea, una persona te pregunta cuatro cosas y ya te dice una ficha, con una ficha técnica. Ah, mira, hijo de fulanito, vive aquí, fue al colegio aquí, estudió acá. O sea, la persona ya, inmediatamente, te dice un perfil. Pero en el extranjero, en mi caso, yo no tenía nada de eso. Porque era, yo vivo, ¿cuánto? ¿Chile? ¿Qué? Estudié en la Diego Porta. En la Diego, ¡ah! Porta. O sea, no existe ningún precedente. Y ahí, obviamente, el que abre la puerta es uno. Porque para el que está enfrente, no existe otro precedente que lo que está viendo en frente. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás proponiendo? ¿Cuán profesional eres? Y eso creo que es súper importante. Ahora, si estamos creando una marca, ya sea, como decía en mi caso, es más fuerte por el, como empezamos, ¿no? O sea, tratar de crear una marca para un producto final. Pero incluso, aunque sea un servicio, también estamos creando una marca. Y eso se tiene que traducir en todo lo que uno hace. Desde la tarjeta de visita hasta la presentación que le hiciste a tu vecino, al frente. Y todo tiene que seguir el mismo parado. A mí, gente, a veces allá me echaba talla, porque podía ser algo muy casual. Pero yo iba a hacer el mismo tipo de presentación que le iba a hacer una inversión. Porque yo creo, lo que decía antes, la imagen lo es todo. Y si yo hoy, porque eso es lo otro, es la clave del work. Uno nunca sabe de dónde va a venir la ayuda. Y yo te puedo estar presentando hoy en ti, mañana en otro lado. Y eso tú no sabes en qué momento en el futuro te puede repercutir. Entonces, el valor de la marca partiendo por la marca personal y luego en la marca de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, obviamente, los valores más subjetivos, ¿no? En lo que estábamos hablando de la perseverancia, que no dejar que nada te derrote. Y eso quizás se escucha en todos los libros de emprendimiento, pero es realmente cierto. O sea, cuando todo parece ser una adversidad, cuando todo parece decir que no, si no tenemos esa convicción y el poder de perseverar, nos vamos a ver derrotados en el proceso. Y constancia, lo mismo. La automotivación, porque sobre todo si estamos, yo diría, y es otro consejo, ojalá la gente comenzara siempre con un socio. Yo no lo tuve, lamentablemente. Lo lamento. Lo busqué mucho tiempo. Y no encontré en ese momento la persona que estuviera dispuesta a remargarse las marcas. Y decir, vamos a trabajar hasta tarde. No, lo querían todos. Mira, yo quiero trabajar tres días a la semana. El otro día solamente en la mañana, porque en la tarde quiero ir a jugar tenis. Y los bienes no voy a trabajar porque me voy de viaje todos los fines de semana. Así que cuenta conmigo todas las mañanas. Pero soy tu socio. Y quiero el 50% de la empresa, igual que tú. Así, pero no digo que es excusa. Pasa mucho. Entonces, eso es lo otro. Yo recomendaría siempre tener un socio. Si no se tiene, como yo lo hice, porque yo dije, si sigo buscando un socio, aquí no voy a empezar nunca. Entonces, lo lamento. Me hubiese gustado muchísimo tener un socio. No apareció. Ahora, escojamos bien al socio, porque el mejor amigo no necesariamente va a ser tu mejor socio en los negocios. Yo reconozco, yo no podría trabajar con ninguna mis amigas. Las adoro. Pero yo no podría trabajar con ninguna. Y yo creo que eso hay que tenerlo súper claro y saber separar las cosas. Familia, lo mismo. No necesariamente porque sea tu familiar van a ser tus buenos aires. Es difícil porque hay momentos de mucha tensión, de problemas. Cuando no hay plata, cuando tú puedes pagar a tus empleados. Cuando llega la cuenta del arriendo y uno no ha tenido un buen mes. O sea, te olvidaste del amigote con el que te iba a tomar la cerveza. Entran a primar otras cosas. Entonces, sepamos elegir con quién nos vamos a casar. Es como, bueno, para todo. Y lo que decía de tú eres tu mayor marca. Porque creo que eso es súper importante en todo lo que acabamos. Y que se empieza a ver desde la universidad. Otra vez, te lo cuento súper potente. El tema de percepción. Porque yo salí de la universidad hace como, ¿cuántos? ¿Casi un día? No, por ahí. No, como ocho años atrás. Y yo todavía pude ir a ver un profesor que conocí el primer año de la universidad. Y todavía se acuerda de cómo he estado. Ah, no, mira, esta es súper trabajadora, es súper constante. Uy, qué profesional. Y la verdad es que pueden pasar los años. Pero la imagen que se hicieron de ustedes va a primar. Aunque ustedes digan, no, yo estoy escondido acá detrás de un asiento. No me están viendo porque el profesor va a estar adelante. No ve nada. Se ve todo. Y lo mismo pasa en cualquier cosa que ustedes hagan. Y eso creo que...